Que hermosa y bella es Anabella Sus ojos me hacen suspirar Poder amarla es lo que hiciera Y en esta misma noche la voy a enamorar Yo te quiero mi Anabella Esta noche te lo diré Pero antes que te lo diga Tu amor sé que conseguiré Yo te quiero mi Anabella Esta noche te lo diré Pero antes que te lo diga Tu amor sé que conseguiré No puedo vivir sin Anabella Sus labios deseo yo besar Ahora quisiera estar con ella Hablarle cosas bellas Y amarla hasta el final Yo te quiero mi Anabella Esta noche te lo diré Pero antes que te lo diga Tu amor sé que conseguiré Yo te quiero mi Anabella Esta noche te lo diré Pero antes que te lo diga Tu amor sé que conseguiré Yo te quiero mi Anabella Yo te quiero mi Anabella Yo te quiero mi Anabella Yo te quiero mi Anabella